Saludos amigos, les presentamos el libro, Economías Naranja. Las industrias creativas y la creatividad naranja. En un mundo donde la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa y las economías tradicionales buscan constantemente renovarse, emerge con fuerza un nuevo paradigma, la economía naranja. Este concepto, que podría sonar moderno o incluso futurista, encuentra sus raíces en la capacidad innata del ser humano para crear, imaginar y soñar. Es la conjunción perfecta entre arte, cultura, negocio e innovación. Economías Naranja, industrias creativas y la creatividad, busca ser una ventana al vasto universo donde la mente y el espíritu humano se expresan libremente y se transforman en valor económico. Es un viaje por aquellos rincones donde la creatividad se convierte en el motor de desarrollo y prosperidad, mostrando que el talento y la ingeniosidad no solo tienen un espacio en la economía, sino que son esenciales para su evolución. Las páginas que siguen se adentran en el fascinante mundo de las industrias creativas, esas que generan productos y servicios basados en la propiedad intelectual y que nos ofrecen experiencias enriquecedoras, desde una pieza de arte, una novela, una película, hasta una innovadora aplicación móvil o un diseño arquitectónico revolucionario. La relevancia de este libro no solo radica en el análisis económico y en la descripción de estas industrias, sino también en la invitación a reconocer y valorar la creatividad como un recurso invaluable y, a menudo, subestimado. La economía naranja nos reta a ver más allá de lo convencional, a romper esquemas y a entender que, en el corazón de toda innovación, hay un acto creativo. Por ello, le invito a embarcarse en este recorrido, a dejarse inspirar por las múltiples facetas de la economía naranja y a descubrir cómo, en cada uno de nosotros, reside un potencial creativo listo para transformar el mundo que nos rodea. La aventura de las industrias creativas apenas comienza, y este libro es el punto de partida ideal. La economía naranja, muy bien definida, como el conjunto de actividades que consisten en la transformación de ideas en bienes y servicios de carácter cultural, y que en este sentido, dentro de la economía naranja, el valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. La economía naranja se fundamenta en el conocimiento, la cultura y la creatividad. Motivar a las personas a invertir, y expandir esta economía es esencial para el desarrollo sostenible, el fomento de la diversidad y la generación de empleo en la presente generación. En la descripción les deje el enlace al libro.